¡Suscríbete! ¡Vijande impresionante! ¡Qué manotazo de Fernando! ¡Era un golazo de Ciro! ¡Era para cerrar el estadio, Crota! ¡Vijande le sacó la clasificación a Campuzano! ¡Era tocó por arriba! ¡Era ese manotazo! ¡Todo de Ciro Campuzano el segundo tiempo! Se empieza a posturar junto a Blenquio. ¡Claro está como figura del encuentro! ¡Muy bien el flaco Vijande! ¡Cuán largo es! ¡El centro que llega viene pasado al segundo palo! ¡La pelota nos sobra a todos! ¡Minal! ¡Pasó Salamaguelo! ¡Mira Vijande le pegó! ¡Tapó Vijande! ¡Tapó Vijande! Venían todos sobre el rincón derecho del 1. Cambió el 9. ¡Adivinó Vijande! Y atrapó el penal de número 9 de Como. Y empieza a circular el juego de la mente ante Vijande. Siempre orando su de su sector izquierdo. Y esta vez no fue la excepción. ¡Mira Vijande! ¡Sensacional el manotazo que vendió Caruso! ¡Fue impecable lo del arquero! Bueno, y una de ahí va a tener Lugarzo. Por algo es el goleador de los Andes. El centro llovido del segundo palo. Gran salto en suspensión de Lugarzo. Y mejor la respuesta de Vijande. Centro de Turraca, corto. Querían el primer palo por allí. Se pede que cayó redondo, pero ya está. No pasó absolutamente nada. Se está levantando. Golpe en la cabeza. Impecable lo del arquero. Sí, sí. Tremendo. Tremendo porque venía difícil esta pelota. Llovida. Está de orden Juan Pablo Lutó. Va Gonzalo Silva. ¡Vijande! Espectacular. Fernando Villande para cachetearla. Tirarla afuera. Buena chance para el Águila. Qué remate del número 11. Muy bueno arriba. También muy buena la respuesta de Villande. Que apareció como en el primer tiempo. Cuando lo buscaron, estuvo ahí. Están en la cancha. Celio Serrano lesionado. Busca Colegiales con este tiro libre. Landry. Él la peinaron. Y casi en contra. Casi en contra. Estupenda la atacada de Fernando Villande. Se le metía en el ángulo. Casi en contra. Se pone arriba Colegiales. Qué buena atacada el arquero, ¿verdad? Sí, a puro reflejo. Porque uno nunca espera que venga de un propio compañero. Se activa el estadio. Esteban Pipino. Va a ir Pipino. Se acomoda. Va el remate. Pipino. Tapó el arquero. Abajo. Fernando Villande. Explotan los allegados. En el estadio. Jorge Arín. Le puso candado al arco del arquero de Cañuelas. Lo erró finalmente Pipino. El balón que queda cerca de la media luna. Le queda Claudio Salto. Jugaba cortito con Pipino. A ver qué hace Pipino. Pasaba bien. Lo tiene. Medina. Tapó Villande. Tapó Villande. El rebote otra vez. La media vuelta. Federico Gai quedándose con esa pelota en el área chica. Se ha salvado Cañuelas. Haber perdido bastante con Medina. El 3. Medina es el que se manda. Saca al centro Medina. Con los puños Villande le queda el bicho Rossi. Otra vez Villande. Notable. Fantástico. Fenomenal Villande. Ante la media vuelta del bicho Rossi. Salvó lo que era el primer gol del partido del arquero del Tambero. Jemen Villande. Nuevamente ese centro de Medina. Después esa media vuelta del bicho Rossi con oficio. Realmente era un golazo. Gran respuesta del arquero. Para mí la figura del partido. Se chocó después. Me parece con el palo cuando cayó. A la distancia. La torpe. Pero sí. Se viene Argentino. Ataca Fabrizio Acosta. Le pegó. Tapó bien Villande. Tapó bien Villande plantado en su primer palo. Buena jugada entre Calabria y Acosta. Volvió a avisar el mate en esta. Muy bien Villande porque no deja de proteger su primer palo. Y a su vez aquí queda un poco el curvo por si la pelota venía cruzada hacia atrás. En medio de todo eso achicó la mayor cantidad de ángulo posible. Y termina con sus dos palmas evitando, impidiendo el dos. Tiene buena altura el chapa Brian Duarte. El centro que va buscando el segundo paro. Viene el flaco Villande quedándose con el balón y queriendo meter la contra. Sale a toda velocidad. Se ubica un par de metros más atrás. Falla Aguirre. Atención que se viene Badel para el primero. Badel tiró. Tapó el arquero fantástico. Le levanta alegre. Buena pelota para Ruiz Martínez. Está habilitado. El remate al arco. Tapó Villande. Se le entregó a las manos a Villande. Buena pelota encortada para Saborido. Está habilitado. Centro que viene para Ruiz Martínez. El rebote le viene quedando alegre. Tiró. Villande fantástico. Fantástico el arquero Villande. Con una mano a puro reflejo. La pelota se le colaba abajo. El silbatazo de Alegre. El centro al segundo palo. Quería Pío. Villande. Villande. De aire le dio Facundo. Rojas y Villande salvó al tambero. Arriba. Ganó que no llega. Luna que la pone abajo. Pone perforación. Trata de llegar por izquierda. Llega al fondo. Tuvo que salir. Allí despreocupado Villande. A sacar esa pelota como podía. Cae. Y ahora se viene el agua y al arco. Buen bombazo de Córdoba. Voló Villande. Reaccionó rápido el furgón. Arrancó con todo el complemento. Ya le pasa a Medina. Se manda de nomás. Pa' el once. Va Claudio Salto. Le pegó al arco. Salto. El rebote a Villande. Le queda larga. Y otra vez Fernando Villande. Estirando la mano. Antes de que llegue Pipino. Otra vez volvió a visar el quemero. Qué remate peligroso de Salto. Muy bien Villande. En dos tiempos. Decíamos ya. Estaba ahí Pipino para definir en el rebote. Muy seguro el arquero. Pero no prospera. Porque recupera arriba. Se viene los Andes. Arriba. Fijante. Sin problemas. Gonzálega. Se manda a Minervino. Va Adelfor a toda velocidad. Federico Gai. Esperó a Villande. Casi, casi llegan solo el pez. La atrapó Villande. Y veremos. Se equivocó en la salida. Sueldo la dejó viva Quintana. Ahora el remate. De Ortegoz. De Ortegoz enorme. Villande mandando la pelota. Al tiro a la esquina. Esto pasa con Caliola. No se equivoca solo. Interesante esta acción. Ahí vemos cómo recupera. Engancha y el remate. Que saca muy bien en esta Villande. Que intenta. Salimos a salir. Mete la hora. Allí va Ingrati para liquidarlo. Sale Villande. Antes el uno para que hace con la redonda se va. Salió rápido el arquero. Bien por la lanzombra. De bueno. Termina ganando igual. Mirá lo que hizo. Casi sobre la raya. Es entratrano. Puede pegarle Falón. Está. Tapó Villande. Tapó Villande. Yo pensé que no estaba. A Falón se le venía abriendo la pelota. Pero alcanzó a darle de izquierda. Enorme. Para tapar Villande. Era el segundo del Lila. Era el segundo para Zacachipas. Buena jugada de Carruega. El pase atrás y el remate. El inglesado Falón. La primera que tocó. Hubiera sido histórico. Rizopatrón al fondo. Arellano. El rebote. La línea córner. Tiro de Gnuston. Rizopatrón al fondo. Arellano. Rebote. La línea córner. La tiene tras el rebote. Chambi la saca para Ríos. Buena pareja esta. Ahí la tiene Ríos. Ríos perfilado. Fue con el centro. Quedó bollando. Machone que completaba. Él está el gol del Real Pilar. Tapó Villande. Sensacional. Se lo sacó. Se lo sacó a Diego Crego. Era el gol. Era el gol que lo ponía Real Pilar arriba. Será la tajada del ascenso. Aguirre. Se escapó. Destorga. Y va al fondo. Y viene el centro. Pecho. Y volea para Miritelo. Se perfiló para la zurda. Tiró. Villande. Buenas tardes a todos. Parece ser la credencial. Pelota sacó. Le dio en la palma. Lo sacó un centro de zurda bárbaro recién. Le va a pegar Jiménez. Va por arriba. El doque. Matías Jiménez. Al punto penal. Lindo centro. El cabezazo. Otra vez Villande. Sensacional. Le tapó una pelota bárbara a Manes. Se hace gigante el flaco. Es la figura de la tarde ya. Definitivamente. Le tapó una pelota bárbara a Manes. Villande. Cuatro. Que ataca. Es atacador. Adin que la mete al medio. La jugó para Kirchner. Adin va al fondo. Llega al centro. Atrás de Adin. Ahí está. Sensacional el arquero. Sensacional el arquero. Hacía tiempo que no veía una pelota allí en el ascenso. Hacía pero años, créame, que no veía un pelotón que saque un arquero como la que acaba de sacar Villande. Fue extraordinario. La tiene. El toque al medio. Lazo. Coronel. Coronel. Zurdazo. Villande. Villande. Que no se dejó engañar porque Coronel hizo el movimiento para abrir el remate al segundo palo y la cerró. Y Villande la sacó al cuerno. Pelota que va para Puig finalmente. Atrás llega tocando Pito. Coselli. El toque atrás para Coselli. Centro de primera. Qué lindo. Tapó el arquero. Está el segundo. No le pegó bien. Martínez y termina saliendo Suárez Costa. Qué bien la metió Coselli. Sensacional lo de Villande. Se la pellizca la torga. Pauberman y el centro. Tula. Villande. Sensacional lo del arquero. Extraordinario lo del arquero. Una maravilla. Una cosa de loco lo de Villande. Villande. Hacía tiempo que en una cancha de fútbol no veía que un arquero tenga una actuación como la de Villande hoy. Terrible. Tan determinante. Tan determinante. Porque uno lo que ve son atajadones. Muchos. Claro. Son todas complicadas. El tema es 4-5 por partido. Pierde otra vez Frattini. Recupera Modón. La tiene Cariaga. Cariaga. Villande por las dudas. Villande por las dudas. Dudas al córner. Lo de este arquero es extraordinario. Ya se rica. Sacando para Gonzalo Silva. Se viene el once. El diestro ya. Saca al centro para Francesco Celeste. Y sale Villande. Viene el espigado arquero quedándose con la pelota. Y saliendo rápido con Diego Catañeda. Se viene Catañeda. Va a atacar el punto penal. El espacio. Centro se viene para San Benito. En lo alto de la tarde. Villande muy seguro. La contra para Cariaga. Aquí está. Mucho Cariaga. Domina Juani. Saborido. Roberta. Centro de Roberta. A las manos de Villande. Cuando arremetía va de él. Abrazaque desde el arco. Será de Cañuelas. Quedó dolorido Villande. Y por Tays Sportplay se puede ver el triunfo parcial de Flandria. 1-0 sobre Armeño. Y también el partido que San Miguel empata con la Guay 0-0. En Villa Lynch. Muy bien. Todo por Tays Sportplay. Claro. Viene un ratito pegado a nosotros. Sin sirio y frente. Ataca Godoy. La tira larga y pasa. Muy bien Godoy. Pelota para Martínez. Es fijante. Que termina embolsando. Fijante. Que se termina quedando con ese centro de Godoy. Tanto Godoy como Martínez. Libre por el frente de ataque. Godoy parte del centro hacia la izquierda. Martínez lo hace hacia la derecha. Recién con el revés de la pierna. Con el revés del pie derecho. Lo buscó a Martínez. No lo dejaron avanzar. Va para Cañete. Cambia la velocidad Cañete. Se va mano a mano con Villande. Abajo el arquero. Se lo llevaba puesto. Llegaba antes el arquero. Llegaba antes. No había falta. Clarita. Ahí está. Y tendrá que salir nuevamente Cañuelas. Vamos a ver. Va para Leonel Barrios que le pegó como viene. Nada más. Media vuelta del 8. Muere en las manos de Villande. Y otra vez. Volvió a avisar a Argentina de Quilmes. Va para Acosta. Acosta con Barrios. Saca el centro de Leonel. Buscando el primer palo. Ahí va con todo. A buscar esa pelota Calabria. Atento. Largo. Fernando Villande para quedarse con el balón. Quiere meterla contra el conjunto también. Ahora Cerato. Apertura para Gabona. Va Jovan. Tira el centro. Parote. Y llega el 9. Bien Villande. Bien Villande. Cambiando bien. También el pique. Porque era difícil. La embolsó y sale rápido. Abelista. Los dos laterales. El resto al área. Y el centro que llega a la mano de Villande. Bueno. Un despartito. Saca el centro para Pinedo. Se pasan de largo. Y Fernando Villande. Se queda con el balón. Atento. El arquero fue buenísima. Esta para el mate. Se ve bien en Cañuelas. Ahora pelotazo largo. Para que se meta Sosa. Sosa que se equivocó. A la espalda de Suárez Costa. Controla con el pecho. Ante la presión de Quintana. Suelta para Villande. A ver qué hace el 1. Arriesgado. Pincha el balón. De vuelta para Suárez Costa. Empieza a avanzar el oriundo de Morón. Tira cerca. Más penal. La primera que no le terminaron cobrando Sosa. Se viene Campuzano. Se mete en área. Tiene el segundo Campuzano. Tapó Villande. Tapó Fernando Villande. Lo que podría haber sido en menos de un minuto. El segundo gol del Águila. Se viene Manuel Pío. El remate desde afuera de Pío. La acompaña Villande. Pelota afuera. Salida para Cañuelas. Minuto fatal para el equipo de Sermater. Apareció el arquero que está teniendo un buen partido. Porque está apareciendo cuando lo necesita. El tambero. En este caso. No define bien. Ciro Campuzano. Pero porque es todo mérito del arquero. Que lo achica muy bien. De hecho. Eso es todo. Un saludo. Todobinado. Por lo que noobile輸aré. El frío del alí. El primer domino. Gracias.